¡Pero miren cuántas jodidas imágenes están pendejados! ¡Hola a todos! ¿Cómo están pendejos? Soy Jugador Critico y estamos en la reacción y crítica al opening oficial de la segunda temporada de One Punch... ¡Man! Eso estuvo cerca, así que antes de empezar con este video quiero mandar un montón de saludos a mis muy pero muy... ¡Ráquete pendejos amigos de YouTube, Facebook y... Tengo mucho poder, tengo mucho poder! Y Twitter... A Pato Sama, reacciona a One Punch Man... Y por ti Patito, por ti lo voy a hacer... Pato, Pato que buen nombre Pato Sama... Y a Tadeo, F por la animación de One Punch Man 2... Solo te pido un milagrito Senchan, solo te pido un milagrito Senchan, que no la caguen... ¡Les tengo fe! 1, 2 y 3, waku waku pendejos, vamos... Se hizo, se hizo esperar... Hasta cambiaron de estudio de animación... Pero por fin lo tenemos... One Punch Man... Es que la canción ya la escuchamos en el trailer... Y está... Y está brutal... Wow... Hay un montón de personajes... Y ese... No, sin joda hay un montón de personajes nuevos en esto... Pero miren cuantas jodidas imágenes esta pendejoa... Charanco, que mierda Charanco... Está... Está brutal, no... No, de verdad que... Que demonios está... No, es... Es psicodélico a más... No puede ir... Saitama... Pero miren... Pero miren a estos pendejos... Listo... No, 5... 5 pinches estrellas... Definitivamente... Definitivamente... Que perros... Se la mamaron con la imagen final... Se la mamaron... No, no, no... ¿Dónde está? Ahí está, ahí está... Se la mamaron, ah... Bueno pendejos... Esta es la clase de openings... Que no te dejan... Respirar... El que... Cuánta cantidad de imágenes... O sea... Ustedes ya se dan cuenta... La preparación... O sea... Cuánto tiempo de preparación... Han tenido con este opening... Y... Me da fe... Me da fe... Nuevamente... O sea... Luego de haber visto el trailer... De One Punch Man... De la segunda temporada... El cual... Bajó todas mis expectativas... Este opening... Nuevamente... Ya... Más hypeado... Para ver la serie... Eh... One Punch Man... Va a ser una de las series... Que se van a unir... A las reacciones y críticas... Voy a reaccionar... A esta serie... Sí o sí... Y cómo no hacerlo... Con un tremendo opening... Que me invita... La canción... Es épica... Es el mismo grupo... Que hizo el opening número uno... Así que se agradece por eso... Ya que... Eh... Ese grupo... Está familiarizado... Con el tema de One Punch Man... Y al final ese grito... One Punch... Ya... Ya... Listo... Así que... A este opening... Yo le voy a poner... Sus 5 estrellas de épico... No hay casi... Nada que criticar... Mejor dicho... No hay nada que criticar... Pendejos... Estuvo jodidamente brutal... Es que... De verdad... O sea... Me imagino la preparación... Que ha tenido para realizar este opening... Eh... Combinaba muy bien... Un montón de imágenes... Y combinaba perfectamente... Con la melodía... Con el tema de la canción... Así que... Listo... Un opening épico... Pendejos... Probablemente... Uno de los mejores openings... Que vamos a tener... Este año... Yo... Necesito verlo otra vez... También es la clase de openings... Que tienes que verlo... Una y otra y otra vez... Porque hay un montón de mensajes... Probablemente ocultos... Ya que hay muchísimas imágenes... Y aparte me gustó... Que estén poniendo el nombre... De los personajes que aparecen... Pusieron a Saitama... Pusieron el nombre de demás personajes... Porque... Por lo visto... Esta temporada va a tener... Muchísimos... Pero muchísimos personajes nuevos... O en este caso... Los héroes de clase S... Que no tuvieron un buen desarrollo... En la primera temporada... Debido a que era una corta... Es que... En alguna parte sí... O sea... Se nota la diferencia... Que hay con... La primera temporada... En el tema de la animación... Pero... Algo que me gusta... Que ha hecho... En esta parte... JC Staff... Es que... Al menos está respetando... El tema del dibujo... Porque hay segundas temporadas... Que obviamente cambian... El estudio de animación... Y no respetan... El dibujo original... De la primera temporada... En este caso... JC Staff... Ha respetado los dibujos... El estilo de dibujo... De la primera temporada... De Madhouse... Claro que no está al mismo nivel... En el tema de la fluidez... Pero sí es una correcta animación... Para el tema del opening... No sé cómo son... No sé cómo está hasta ahora... En los capítulos... Así que lo voy a reaccionar... Más adelante... Así que ya... Ya tienen toda mi atención... Ya la tienen... Necesito ver otra vez el opening... Disculpen... Disculpen... Ah... Tengo que terminar... No se olviden darle su manito arriba... Comentar para ti... Cuál es tu... Ah... Ya lo cerré... Maldición... Comentar cuál es tu opening favorito... De One Punch Man... El primer opening... O el segundo... Opina sobre el tema de la animación... Crees que es una buena animación... O prefieres la animación antigua... Quiere decir la de la primera temporada... De Madhouse... Y tampoco te olvides compartir... Este video en Tudita... Pero Tudititititas... Tus redes sociales... Soy Juan de Orcrítico Dom... Y nos vemos... Nos vemos... Ya vamos... Vamos... ¡Nuamente pendejos! ¡Oh! Qué buen orgasmo he tenido hoy...